Aquí, 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 encontramos... ¡Uh! ¡Hola, muy friends! A todos bienvenidos al episodio 15 de BanjoTubbie. Chicos, en el episodio anterior terminamos lo que podíamos de Jolly Royal Lagoon. Por lo menos, ahí ya quedó, güey, ya quedó. No, es que la verdad, de momento no podemos hacer mucho, la verdad. Así que, pues, preferiblemente dejamos hasta ahí. Nos enfrentamos a WoodFakFak. Hicimos un minijuego con unas minas y un submarino. ¿Qué más hicimos? Bueno, visitamos algunos peces ahí que tenían ocultos ahí en su pancita transparente. Y un par de cositas extra. Y, pues, chicos, en el episodio del día de hoy... Antes de que Banjo sea picoteado por Kazooie, vamos a abrir el próximo nivel. Que, de hecho, es mi favorito. Me encanta este nivel. No, pero ese no va ahí. Este va aquí. La verdad, sí, chicos. Este nivel... Tiene un problemita que... Que también padece con... Con Glitter Gold's Mine. Y es que todo el nivel se parece, pues. Pero, aún así, la verdad, el nivel me encanta. Y, pues, no sé. Además, tiene esos detallitos, yo lo sé. Pero... Es bueno el nivel, es bueno. No sé si a alguien más por acá le llegue a gustar este nivel. Ojalá que sí, porque así podemos concidir y platicar mucho de este nivel, ¿verdad? Por supuesto. Y a la gente que le guste, mándenme un mensajito, por así es. Ahí nos vamos a un cafecito, ¿verdad? Para te platicar. Estamos viendo ahí un dinosaurio, ¿eh? Maldita sea, ¿eh? ¡Qué tremendo spoiler, ¿eh? Han completado el desafío 5 de Mogilagi. Así que el altísimo, poderosísimo, maestralemenerísimo, ingeniorizasísimo, les abrirá el siguiente nivel. En el templo de Yiguiwigi... ¡Ah, cabrón, lo dije bien! Ok, vamos a ver entonces a ver cómo abre el próximo nivel. ¡Contemplen la fuerza del poderoso Trigimogui! ¡Chinga! Ya lo dije mal, ¿verdad? Y es la de las brujas Terri... No sé qué decía yo, ¿ok? ¡Guau! ¡Bestia! Lo dejó chimuelo, güey. Ok. Sin duda son los elegidos. Incluso tienen Jigis para... Jigis suficientes para encarar el desafío 6 de Yiguiwigi. Ok, lo volví a decir increíblemente bien. ¡Wow! Me estoy sorprendiendo. Estoy aprendiendo de mis errores, güey. Nah, la neta es que para la próxima me lo voy a cagar. Ok. Antes de ir para ese nivel... Me gustaría hacer un par de cosas que tengo que ir a hacer en... En la montaña espiral. Así que, chicos, nos vemos en un ratito. Ok. Ya estamos aquí en la montaña espiral. Y como les digo, tengo que... Tengo que hacer un par de cosas que ya tengo disponibles. Y voy a empezar primero que nada con las páginas de Chiro. Que ya tenemos creo que 6 o 7. Entonces ya tenemos las suficientes. Solo necesitamos 5 para desbloquear un nuevo truco. Así que, los trucos nos van a servir, chicos. Por algo están los trucos. Oye, si no estuvieran, pues no. Sería trampa. Pero como aquí están, pues entonces sí sirven. Genial. Tienen suficientes páginas para que les cuente un nuevo truco secreto. ¡Ya era hora! ¡Al grano! Primero suelten mis preciadas páginas. Ok, ahí te va. Con mucho gusto. Mi segundo truco es... Eggs. ¿Entendido? Bueno, esos son todos los trucos que les puedo dar por ahora. Si encuentran más páginas, ya saben dónde estoy. Ok. Pues nos falta ir a Mayhem Temple para activar ese código. No sé qué vaya a hacer, pero pues... Se trata de huevos. Ok, entonces voy a hacer otra cosita que anda por acá. Que lo vimos también, de hecho, en el primer episodio. Que, si se acuerdan, bajo el agua hay una piedra con la cara de Kazooie. De hecho, ahí está. Entonces, como ya aprendimos a hacer el torpedo de Kazooie, pues ya podemos abrir ese túnel. Así que... ¡Ey! Escucho un Jinjo. ¡Ajá! ¡El Jinjo negro! Ok. Nos faltan tres, señores. ¡Qué buena! ¡Qué rápido! Nada, pero que nada mal. Ok. Pues como... Creo que ya es todo lo que tenía que hacer aquí. Creo que sí. Bueno, si se me olvida, lo haré en otro episodio. Así que voy a regresar. Y... A ver, por aquí había algo también. Que, de hecho, no sé si lo puedo hacer de una vez. Vamos a ver. Vamos a checarlo. Voy a experimentar nomás así. Porque hay otra cosa... Bueno, este... Lo que hay que hacer en México es desactivar el código, pero pues... No es la gran cosa también. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. A lo mejor encontramos algún detallito. No lo sé. La verdad, neta no me acuerdo qué hay aquí. Y hay un túnel. Ok. Tenemos un túnel que da hacia... ¡Un cassette! ¡Ey! ¡Ven acá, canijo! ¿Quién dice que los huevos de oro no existen? ¿Y el ganador es? Ok. ¡Wow! ¡Es un brillante huevo dorado! ¡Hueden bien de él! Ok. No prometo nada, Jump Yars. Ok, no. Esto me acaba de recordar algo. Y es que en... ¡Auch! Sí, ahora que lo recuerdo, chicos, olvidé hacer... ¡Oh, rayos! Olvidé hacer algo en Jolly Roger Lagoon. ¡Ay, bueno! No hay pedo. Voy a hacer lo del código en Mayhem Temple. Y... Para activar el código. Y nos vemos en un rato, chicos. ¿Vale? Entonces, nos vemos en un ratito. Ok, señores. Ya estamos aquí en la cámara de los códigos. Y antes de que me empiecen a molestar los malditos tigres, Toño. Vamos a deshacernos de esos hueyes. Y, ok. El código es X. Entonces, E... E... G... Ahí sí. GG. X... Con una S. ¡Ahí está! El truco X duplicará el número máximo de huevos que pueden llevar. ¡Excelente, güey! ¡Naisu, naisu! Entonces ya podemos llevar todavía más huevos. Ahorita, obviamente, no... No nos van a recargar, obviamente, porque este juego ya es más difícil. Pero, pues, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Ok, chicos. Entonces, voy a irme de vuelta a Jolly Roger Lagoon porque me faltó hacer una cosa. Y, eh... Nos vemos entonces en la entrada del nuevo mundo. Pues, ahí también. Entonces, nos vemos en un ratito. Ok, ya estoy aquí, chicos. Eh... Disculpen la demora. Bueno, que ustedes no esperaron nada, hombre. Jeje. Eh... Lo que me faltó hacer es justo acá. Que había olvidado que aquí había un detalle. O sea, no puedo conseguir esa Jiggy, pero... Eh... En realidad, aquí era donde estábamos hace un momento que rompí... Bueno, en el episodio pasado, más bien. Eh... Rompimos una rejilla, ¿se acuerdan? Eh... Sí nos lleva a otro nivel, pero yo pensé que era otra cosa. Pero no, sí podemos pasar por aquí, señores. Sí podemos pasar por aquí. Estamos en total libertad. Entonces, sí. Sí, efectivamente ya estamos en otro nivel, pero no vamos a involucrarnos mucho en dicho nivel. Así que eso es bueno. Por lo menos eso es bueno. Yo no quería meterme por no hacer spoiler, pero qué bueno que no... No va a afectar, ¿verdad? Entonces, pasamos por acá. Pasamos por acá. Ahí está. Y... Entramos. A... El sótano de la planta de tirador de residuos. ¿Ok? Y aquí tenemos un Chincho. ¡Buen! ¡Nice! Ok. Pero... Esto no era lo que yo esperaba. Hmm. Me pregunto si este cristal lo podremos romper. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. A ver. Eh... Oh, bueno. A lo mejor... Podríamos saber si Banjo no está por ahí, ¿verdad? Eh... Apunta... No. Ok. No podemos. Qué bueno que no se aceptó ese zoom porque no quiero que vean el spoiler. Ah... A ver... Este... O sea, gracias por el Chincho, pero... No era lo que esperaba. Así que... Voy a hacer otra pausa hasta encontrar lo que yo esperaba. Ok. Ya estoy de vuelta, chicos. No estaba en... En Jolly Roger Lagoon. Estaba en Little Gold's Mine. Estoy justo en la parte donde... Donde salimos de parte de las minas. ¿Se acuerdan que... Este... Que Little Gold's Mine nos lanzó en uno de los tanques de agua. Bueno, ya estoy aquí. En esta parte. En la puertecita que está justo cerquita de ahí de ese tanque. Entra a esa puerta. Y aquí hay una cara de Kazooie. Que esta es la que tenemos que destruir. Ahí estamos, señores. Ok. Por Dios. Oye, literalmente tuve que meter a internet para investigar, señores. Ok. Pero aquí encontramos algo genialítico. Por eso no lo quise dejar pasar hoy. Aquí. 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 Encontramos... Uh. Alguien ya hizo acto de presencia. Pero bueno. Antes de... Pequeño spoiler. Ya no estamos en Little Gold's Mine. Estamos en la dichosa montaña nevada que decía ese ovni. Aunque no sabemos qué nivel es, ¿verdad? Guiño, guiño. Ok. Pero lo que nos interesa es este otro lugar. Que... Oh. Sí, señores. Este es el lugar en donde le damos uso a la llave de hielo que encontramos en Banjo-Kazooie. Vamos a ver qué hay detrás. Aunque, bueno, ya se reveló porque se está riendo el cabrón, güey. Pero bueno. Abrimos la puerta. Y encontramos... ¡Wow! ¡Qué mega globo! ¡Wow! ¡Has conseguido el legendario mega globo! Se supone que tiene poderes mágicos especiales. Así es, chicos. ¿Se acuerdan que Humba Wumba nos había dicho que... Bueno, cerca de Witchy World nos había dicho que... Si le llevábamos un globo acá super mamé y bien grandote, poderoso sotote, nos iba a dar poderes o una transformación más bien super acá bien papachula. Pues sí, ese es el globo, señores. La verdad no afecta en la historia. O sea, si vas por él o no, no afecta en la historia, la verdad. Pero es una recompensa chida, la verdad. Hay que decirlo todo. No, como les digo, no es obligatoria, pero está chida. Así que, pues, vamos a ir a canjearlo a ver qué nos hace Wumba y qué nos transforma. ¿Te imaginas que nos transforma acá en un... Eh, no sé, monstruo bien mamey, poderoso, totototote, no sé, bien musculoso, el banjo acá, bien Hulk? No lo sé, chicos, pero vamos a ver en qué nos transforma. Así que, nos vemos con Humba Wumba. Hola, Humba. Estoy volando, WTF. Ya, tener hechizo muy especial, pero necesito al legendario mega globo. Déjame adivinar, ¿eh? Esto ya lo habíamos leído, ¿eh? WTF. Yo, muy sorprendida. Tú tener legendario mega globo. ¿Quieren dar a Humba? Pues claro que sí, obviamente. Sí, 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 banjo, no te pases de amable. Magia preparada. Salta dentro de piscina de Wumba. Ok. Vamos a ver entonces qué nos transforma, chicos. A ver. Acá el poderoso mega banjo, a ver. A ver, a ver, a ver. Hola. ¿Cómo va a llamar a esto dragón? Soy un oso, no mames. ¿Pero en qué ha cambiado? ¡Wow! Chachi, que sí, Kazui. Ahora ser gran dragón quema a muchos enemigos. Quizá deberías probar algo nuevo. ¡Oh, no! Ya está con otro. Ok, qué pedo. ¿Los desafíos perdidos de SJ? ¿Qué? Primero un dragón y ahora esto. Debe ser para baches y cachivaches. Sí, eso me da igual, la neta. Pero, chicos, ahora Kazui es un dragón. ¡Oh, sí, señores! Y, por cierto, no es lo único que ha cambiado. Bueno, sí, es lo único que ha cambiado. Pero también la voz de Kazui cambió. ¡Oh, oh! Creo que alguien tiene problemas de la garganta. Sí, es ahora un tono más grave. No sé por qué, la verdad. Digo, yo sé, Kazui es grande y todo lo que tú quieras. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le engrosaron la voz? No tengo ni idea. Ok, pues eso era todo lo que quería hacer. Creo que sí. Ok, ahora quiero ir a... ¿A dónde quiero ir, la verdad? No sé. No recuerdo dónde estaba. A ver, ¿vamos al acantilado? Porque, la neta, no me acuerdo para dónde tengo que ir. Bien, Tony. Bueno, a ver, puedo hacer algo por mientras. Y es que, por si no lo recuerdan, aquí había unas escaleras. Que dije, ah, bueno, luego bajo por ellas después. Y esto activa un puente. Así es. Un puente a aquella casita. Aunque esa no es la entrada, yo lo sé. Yo lo sé. Esa, de hecho, es la entrada que veremos muy pronto. Pero no hoy. Ni mañana. Ni pasado. Pero sí muy pronto. Hey, esos pizarros no los había visto, creo. Lo que sí quiero hacer es venir a casa de Mumbo. Porque la vez que la vimos, no pasamos por aquí. Sí, yo sé que me falta un globo. Pero si mal no recuerdo, creo que está justo detrás de su asiento, ¿no? Quiero recordar. Oh, no. No está. Oh, no. Oh, shit. Oh, no. ¿Dónde estaba ese globo? No me acuerdo. Oh, no. Ah, ya recordé, ya recordé, ya recordé. No, se preocupen, no. Se preocupen. Que no pande el cúnico. Está justo detrás de la casita, creo. O justo arriba, creo recordar. Así que no se preocupen. Escoli, mira. Lo escucho, lo escucho al globo. Ok. Órale. Interesantes zapatillas, oye. Interesante. Ok. Y sí, parece ser que sí está arriba. Aparte de que aquí había unas cuantas notas. Nada mal. Y ahí está el globo. Perfecto. Ahora sí, vámonos entonces con Mumbo a ver qué nos tiene que decir o qué tiene que ayudar, qué tiene que mover, qué tiene que explotar, qué tiene que brillar, qué tiene que apagar. No sé, güey. Mumbo hace un chingo de cosas. Así que vamos entonces. Mumbo. Oye, Mumbo. Tenemos aquí un globo. Ok, no. Hola, compadre. Aquí te tengo un monito para tu magia, güey. No sé. Para tus viajes, yo qué sé. Sí, sí. Aquí está tu globo. Sí, sí, sí. Déjense de diálogos. Ahí está. Ajustese los pantalones, señor. Ok. Pues vamos a ver qué podemos hacer con Mumbo. A ver, vamos a estar por acá. Perdón, pero estaba sintiendo algo en la garganta. Perdón. Ok. Vamos por este lado porque yo recuerdo. En esta zona, ajá. Hay un pad de Mumbo. Vamos a ver qué hace. Mumbo confundido. No, a ver. Paciente aquí para yo usar magia sobre él. Paciente. Habrá que llamar entonces a Chuffy. Chuffy está cargando la mina. Ok. ¿Quieres que Chuffy pase para recogerte? Pues sí, compadre. Véngase para acá para echarle magia. A lo mejor hacemos el tren mamadísimo. No lo sé, la verdad. Pero vamos a ver qué, Pedro. No fue tan largo el viaje, la verdad. Ahí estamos. Vamos. Ok. Me pregunto si ahora Mumbo ya puede hacer algo. No lo sé. De hecho, no lo sé. Vamos a averiguarlo. Porque no recuerdo si lo tenías que usar ahorita o después. El tren está vacío. Necesita paciente dentro para que magia curativa funcionara. Oh, magia curativa. Ok, bueno. Pues ya sabemos entonces que para este sitio Mumbo va a ser doctor o algo por el estilo. Entonces... Pues yo creo que ahora sí ya viene siendo momento de encontrar la entrada al siguiente mundo. Pero eso lo voy a hacer para el próximo video, chicos. Lo siento, pero ya llevo mucho tiempo grabando. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Así que chicos, espero que les haya gustado este episodio. El episodio 15 de Banjo Tui. Si es así, pues ya saben. Ayúdenme con una manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, si no te has suscrito, compadre, suscríbete. Que te va a encantar todo lo que se viene. Aquí abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch. Y obviamente... Dije, obviamente... Pinche madre. Bueno, ya da igual. Un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio vamos a averiguar dónde está la entrada al próximo nivel. Eso, soy plataforma de Mumbo. No me digas, Mumbo. Chicos, nos vemos entonces para el próximo episodio. Donde descubriremos dónde está la entrada del siguiente nivel. Casi lo digo. Casi spoileo el título. Pero no. Lo vamos a descubrir en el próximo episodio. Así que chicos, muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. 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 ¡Jajajajajajajaja!